... ¡Hola! Ya están ya se llaman, ¿no? Soria para ver el tмотрero. Quiero decirlo. Pues vamos a entrar a un hotel... Ahí tenemos un hotel un parqueño. Para lo que tenemos el semáculo. Aquí tenemos un parqueño y el máquina. Mario y y si se llama. ¡Hola! ¿Cómo viste? Gracias por la plaza. ¡Mártfre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.